Sí, comienza el periodo de inscripción de educación inicial, es a partir de la semana próxima, 11, 12 y 13 de diciembre, ¿sí? Cada institución educativa organiza los horarios para las inscripciones que seguramente lo comunicarán a las familias o estarán al ingreso de cada institución educativa. Los requisitos, como siempre, principalmente es la fotocopia del DNI, que ahí figura ya los datos de los padres, y el resto de los requisitos, según la resolución que nos rige para este periodo de inscripción, es el certificado de vacunas completo, certificado de salud y bucodental, y la partida de nacimiento que la pueden bajar por la aplicación de Ciudadanos Digital. Es importante que los papás sepan que no es necesario acercarse al registro civil. Bien, con respecto a los cupos, ¿cómo se van a manejar aquellos niños que no puedan ingresar a las escuelas cerca de su domicilio? ¿Ha podido aunar criterio con las próximas autoridades? Todavía eso no se ha hablado con las próximas autoridades, así que es un tema a resolver. Por lo general, siempre hay un periodo de reubicación, pero las autoridades entrantes seguramente son quienes establecerán este periodo. Sí, es importante comunicarles y darles tranquilidad a las familias que educación inicial en la provincia de San Juan cuenta con el 100% de cobertura para sala de 5, el 100% de cobertura para sala de 4 y el 67% de cobertura para sala de 3 años. También es importante aclarar que las salitas de 3 años no son obligatorias, por lo tanto es darle tranquilidad a los papás si no llegan a conseguir lugar, lo van a poder hacer en la salita de 4, que sí contamos con espacio y la posibilidad de matricular a todos los chicos de la provincia. Ahora, la gestión que se ha realizado el gobierno de San Juan, ¿se ha fortalecido la construcción de escuelitas para los jardines infantes, para la secundaria, para la primaria? Es decir que en ese aspecto se va ampliando, se tiene que fortalecer todo esto en distintos lugares. Justamente, usted lo menciona, la educación inicial en la provincia se ha puesto en valor, por este nivel educativo en el sistema, lo cual hemos tenido un crecimiento enorme de matrícula y un número importantísimo de creaciones de secciones, tanto de 3 años que se implementó en estos últimos años, como más secciones de 4 y de 5, lo que permite hoy poder responder a toda la demanda de chicos que van a ir a nivel inicial. Laura, hacemos un balance de los conocimientos.